Segunda ñapa. Una mujer ahora es miembro del grupo de los cacaos. Se trata de la abogada María Eugenia Lloreda Piedraíta, conocida como la Tata Lloreda, quien llega a la presidencia de la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar, Asocaña. Debuta mañana y lo hará por partida doble. Asume, por un lado, la presidencia de Asocaña, y además se estrenará como miembro de la Junta Directiva de la Sociedad de Agricultores de Colombia. La Tata Lloreda es abogada de la Universidad de los Andes. Cuenta con una maestría en Derecho Internacional de la Universidad de Georgetown. Fue asesora del Ministerio de Comercio y de la Alcaldía de Cali. Se venía desempeñando como gerente de la Andes seccional Valle del Cauca. Para que vean, no es que haya ahora mejores mujeres, es que se les está dando la oportunidad de brillar.